En el Barça se vive un momento de sensaciones encontradas. Por un lado felices por la Liga, por el otro decepcionados por la Champions. La final de la Copa del Rey ante el Valencia puede convertirse en el calmante perfecto, pero ahora mismo el panorama más preocupante no puede ser. Suárez, Coutinho, Dembele y Artur están lesionados y Valverde no sabe qué hacer para colocar a un equipo competitivo que no se desinfle como en Liverpool. Esa final puede significar un partido clave para el propio Valverde. Si la gana, quizás logre callar a sus críticos, pero si la pierde, en el club se lo van a pensar y muchísimo para mantenerlo en el puesto. En la próxima campaña. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.